Buenos días. Desde el Gobierno Nacional presidido por el presidente Gustavo Petro y con todo el equipo del Ministerio de Justicia, queremos saludar a todas las ciudadanas y ciudadanos que están participando en esta séptima conciliatón nacional que tendrá lugar el día de hoy, 14 de septiembre, y los días de mañana y pasado mañana. Quiero saludar también en especial a las autoridades municipales, alcaldes, alcaldesas, autoridades departamentales, a todo el equipo de conciliadores, conciliadoras, facilitadoras, que se han unido para este festival de conciliación que tendremos a lo largo de estos tres días. Quisiera mencionar algunos datos que tengo aquí a la mano. Está previsto que en estos tres días tengamos en pleno funcionamiento los 450 centros de conciliación que hay en el país. Los ofrecen instituciones públicas, universidades, también algunas instituciones privadas, con 6.287 funcionarios que están habilitados para conciliar, 10.862 conciliadores en equidad que están nombrados, y tenemos también el apoyo para ello, el apoyo logístico en 114 casas de justicia y 42 centros de convivencia ciudadana a lo largo de todo el país. Esta es la séptima conciliatón nacional. La conciliación funciona todos los días del año, pero hemos querido hacer un festival de la conciliación como un símbolo y un homenaje a la reconciliación, a la solución pacífica de los conflictos, a la posibilidad de que ciudadanos que han tenido algún conflicto, alguna controversia, puedan ponerse de acuerdo, reconciliarse, reconciliarse, llegar a una solución de sus controversias para reclamar el pago de una deuda no pagada, para llegar a algún arreglo, por ejemplo, un contrato de arriendo que no está en buenos términos, un conflicto entre vecinos, en fin, distintos asuntos que son conciliables y a los que a veces, por ausencia de facilitación por parte del Estado, o se acude a las vías judiciales, que son formales, que son más largas, o se resuelven por métodos no pacíficos, por métodos violentos. Este gobierno, el Estado colombiano en general, está fuertemente interesado en que podamos conciliar las diferencias, que podamos reconciliarnos todas y todos como colombianos, que tenemos a lo largo de nuestra vida conflictos que surgen, pero que los podemos resolver. El Estado está para eso, por eso tenemos estas cifras, estos facilitadores, estos conciliadores, esta jornada a lo largo de todo el país, especialmente concentrada en esta ocasión, en el Valle del Cauca, en Cauca, en los Santanderes, en Nariño, en Tolima, en todo el Caribe, en Amazonas, en el Meta, en el Putumayo y en Bogotá. Las invito a todas y a todos a que participen en esta jornada a lo largo de estos tres días. Pero también a que apropien esos mecanismos de conciliación. Las casas de justicia están abiertas permanentemente. Los centros de conciliación en todas las universidades del país, al menos que tengan facultad de Derecho. Otros centros de conciliación en cámaras de comercio, en instituciones privadas y públicas, en muchas de las notarías del país también hay centros de conciliación. Ojo, no importa que haya un conflicto que ustedes ya hayan llevado a un juzgado y se esté tramitando en el juzgado. Si lo pueden conciliar en estos tres días, con ese acta de conciliación se puede luego terminar el proceso judicial y se resuelve el asunto de un modo mucho más fácil, más rápido, dialogado entre ellos. Y el acta de conciliación es obligatorio para las partes, para las personas que han llegado a ese acuerdo. Ojalá que esta jornada de conciliación, conciliatón, perdón, sirva como un ejemplo de reconciliación de ese nuevo país que entre todas y todos queremos construir. Buen día.